Estamos por cumplir un año y lo queremos hacer platicando acerca de uno de los géneros musicales que más marcó a muchos de los integrantes porque mucha bandita se confunde acerca de lo que es Peripheria Records y pues somos un colectivo que centramos toda nuestra experiencia en el Sound System y pues obviamente tenemos ahí un montón de integrantes que pues bueno, tienen una experiencia diferente cada vez y siendo esta experiencia la que tenemos acerca del Sound System, muchos venimos bien marcados por una música por un género musical que es la música ska, entonces queremos iniciar con estas pláticas conociendo un poquito de gente de la que pues hemos logrado pues sí, ser amigos a lo largo de nuestra vida y pues queremos hablar un poquito de este género y pues es un gusto que el día de hoy estemos platicando con Eric que lo conozco ya desde hace muchos años, no voy a mentirle a la gente, no somos como que grandes amigos cercanos pero nos conocemos ya de bastante tiempo y pues un gusto, un gusto Eric, Mr. Fati, preséntate Igual, acá Mr. Fati presente, buenas tardes, tardes, noches a toda la banda que esté ojalá se conecten pronto de ahí y compartan, aquí estamos listos para la charla Sí, si puedes Eric, Fati, ayudarme a compartir ahí para que entre ya está el video en la página de Periferia Records, así lo compartes en tu perfil ahí sí lo compartes en la página para que pues la bandita entre a esta plática, ¿verdad? Quiero iniciar haciéndote una pregunta, ¿cuántos años tienes, Fati? Yo tengo cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro años, eso quiere decir que naciste a mediados de En el setenta y seis En el setenta y seis, no manches, sí Yo pensaba que eras más chavo, neta, te lo juro Sí, y no vayan a pensar que estoy barbeando, no, no, es de verdad, pensaba que estabas Pues un gusto, un gusto, un gusto, Mr. Fati, preséntate Igual No sé si, ah, ya, 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 se escuchaba Claro, lo que te es que se puso solito Sí, sí, nada más siléncialo Este, cuarenta y cuatro años dijiste, ¿verdad? Ya estoy viejo Ya, sí, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde fue tu infancia? ¿Dónde transcurre tu infancia? Eh, por acá, por, por el oriente, en lo que es la colonia federal, no sé si lo ubiquen Está entre Metro Gómez Farías y Hangares Sobre Zaragoza, está, tengo la Zaragoza y la colonia es la famosa Telaraña Que se llama la colonia federal, ahí transcurrí primaria, secundaria, etcétera Ahí mi infancia Sí, toda mi infancia ¿Qué se escuchaba en tu casa, Fati? ¿Qué, qué, qué música es la que ponía tu jefa? Híjole, mano ¿Qué te digo? Fue muy raro porque En realidad, en realidad yo tuve una mezcla bien rara entre Mi mamá había al Puma Al Colibrí A este, ¿cómo se llama este cuate? Que yo le decía que le apretaban los Este Que decía una que se Ay, ¿cómo se llama este cuate? Se me olvidó, pero Deja que me acuerde Y por otro lado, tengo a mi papá que le gustaba mucho lo que es este La sonora santanera Los Doors Los Beatles Janis Joplin Todo eso Así como que era un Un contraste bien raro, ¿no? Sí Pero pues al final de cuentas Me sirvió de mucho porque Gracias a esa Esa congención o Conjunción de todo eso Pues Yo ya de lo que fuera Pues no me cerraba tanto Claro, claro Siempre es bonito Este Tener Tener Este Muchas experiencias musicales Y creo que para los músicos es bien importante ¿No? Mientras más influencias tengas Pues tu música se va a ver más enriquecida ¿No? ¿Y cómo ¿Cómo es tu acercamiento a la música? ¿De chavito algún día pensaste No, de grande voy a ser músico Voy a ser cantante o algo O De plano no te pasaba por la casa La neta, sí ¿Qué crees que cuando Los baños de En la ducha Que cantaba uno así de chavito A mí sí me pasaba Y yo me Yo la neta me imaginaba O sea Cantando esas rolas Y diciendo que yo era el El vocal Fíjate que Que simpático Y bañándome hasta saltaba Y ya sabes Y uh La chiflada No sé qué Sí, sí los tuve Y fueron muy recurrentes Qué simpático Y si te digo con qué bandas No me lo creerías Échale, échale ¿Qué quiero? Hace cuenta que Que acá mi hit Aquí mi hit Era Café Tacuba En sus principios Y la maldita vecindad Mi mano negra Mi mano negra Que ya era Que tenías 11, 12 años ¿No? Más o menos Yo agarraba el micro Y acá ya estaba cantando Mojado Este Ah, también fobia Me late un buen Total ansifobia Este No sé De Café Tacuba Cuando era Yo los iba a ver a Luke Cuando tocaban La última carcaja De la cumbancha Rolas que muchos no No topan así mucho Este La de triste flaco Que es pinche flaco En realidad Este Muchas así ¿No? Ya estaba así Y pues yo me ponía a cantar ¿Ves? Acá en el baño Ya sabes Yo sentía que era el roco Ocho veces de kilos Pero era el roco O el rubé ¿No? Desde chavito Este ¿Estuviste así como Con tendencia A tener kilillos de más O ya es de adulto eso? No Ya fue más de adulto Pero sí de chavito O sea de chavito Siempre he estado cachetón Pero no tanto Sí, sí, sí Ya Ya mi edad Ya ¿Qué te digo? Sí, sí No Sí Con el tiempo Sí como que fue así algo Nunca he sido flaco Ni delgado ¿Ves? Todo lo contrario Por ejemplo En mi familia Porque en mi familia En realidad Mi hermano Mis papás Y esos No son gordos Pero pues ya se notaba Que ibas a ser diferente ¿No? Ibas a ser este El que se iba a mover del camino A lo mejor hasta Ándale El rebelde hasta en eso ¿No? Claro Claro, claro Entonces este Tenías 10, 11 años Y esa era tu experiencia Es como Es como cuando Bueno, siento yo No sé ahorita que me platiques Siento que es como cuando Cuando nos empieza a atar La música En algún sentido ¿No? Porque hay bandita Que efectivamente Escucha Todo el mundo Escucha música ¿No? Pero hay gente Que solamente La escucha como que Para acompañarse el día ¿No? Y hay otros Que somos como Más obsesivos con eso ¿Fue en esa edad? ¿O ya? ¿Qué crees? No, ¿qué crees? Que desde la primaria Pasaba algo bien simpático Yo iba La primaria Tengo que en la misma Colonia Federal Estaba la primaria A punto que yo caminaba Y eran ¿Qué? Cuatro cuadras Cinco cuadras Si quieres Porque mis papás Pues iban a trabajar Entonces yo me iba solo Y me regresaba solo En ese tiempo Había un programa De videos Con Gloria Calzada No me acuerdo Creo que era mucho video Más video Pero era de Gloria Calzada Entonces ponían Por ejemplo Obviamente así Grupos que Alaska Dinorama Obviamente de esos tiempos Pues Timbiriche Bla 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 No sé Qué otro me acuerdo Mucho Benny Barra Y cosas así ¿No? Entonces yo desde Ah Y este C.D. Lopper ¿No? Pasaban C.D. Lopper Otras así Otras cosas Gabachas Michael Jackson Entonces de ahí A mí siempre me gustaba ¿Ves? Y me acuerdo que tenía Así un radiecito Así Negro mis papás Bueno no eran ni mío Eran de mis papás Así un radio Y yo le ponía así A la música ¿No? Y me acuerdo mucho Que siempre estaba En el fonógrafo Porque a mi tío Que a mi jefe Le gustaba La música De ese estilo De las bandas Y así Y entonces Se hace cuenta Que desde ahí Yo tuve ese acercamiento Como que me llamaba Mucho, mucho, mucho La atención La música Ya cuando fui Ahora sí creciendo Fue cuando empecé A notar Como que yo tenía Ciertas Pues gustos distintos Porque esa es la verdad Se hace cuenta Que en mi familia Eran este Bailaban cumbia Salsa Cha 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 Y no sé qué Y yo era acá El típico así de Este De cure De pech mode Este No sé Misfits Bad religion Así otra cosa Totalmente Tiene que ver No yo patinando El copete Hasta por acá ¿No? Largo Y rebelde De hecho Tengo una Una memoria Muy buena De Y un relato Chido Ajá En Primero de secundaria Si no me recuerdo Cuando maldita vecindad Presentó La carpa Pastros Yo me salí de Yo me fui de pinta Para irlo a saber Ese Estuvo muy bueno Tenías 11 años También ¿No? Como No 12 Ya 12 13 Ya No No Pues Chócalas Porque también así fue mi primer concierto Me escapé a ver al A ver al panteón A Yo soy Yo soy Ixtapaluca Me escapaba Valle de Chalcoque Ya está cabrón Y aparte pues digo Es la periferia No mames acá Siempre he estado pesado ¿No? Y yo me escapé Porque dije No pues tengo que ir ¿No? Ya Y pues en mi casa Eran pues muy este Muy Muy Ay no sé cómo decirlo Controladores En cierto modo ¿No? Muy conservadores Sí me tocó Me tocó Echarme la escapada También entonces Ahí está Ahí está Parecida Tu primer cinta Tu primer CD Tu primer LP ¿Qué fue lo primero? Me los regaló Me los regaló mi padre De hecho Y fue de los hombres G Gracias a Gracias a él Haz de cuenta Que me volví mega fan Desde la primaria De los hombres G Me regaló uno Que aquí solo salió Creo que De hecho la edición Nada más salió aquí En En México Que era donde salían ellos Así como muy de Cures A mí se me imagina Como una foto bien de Cures Y nada más decía Hombres G Pero venían sus clásicos Marta tiene un marcapazo Sí, sí, sí Fenecia Etcétera ¿No? Así las más devuelven a mi chica Obvio Sí, agüe ¿No? Y este Pero fue en tape En cassette En cassette Ajá Y luego Era como que los tipos Que lleve el vinil Para abajo ¿No? Ya Y luego me dio De hecho los tenía en vinil Y en cassette Gracias a mi jefe Porque mi papá Era el que llegaba Y me decía Mira lo que te traje Y yo así ¿No? Entonces yo tenía de vinil Tenía todos los de los hombres Así como salía ¿No? Y yo bien contento Ese fue el primerito Que compré ¿Chingo no más? Que me dieron Que me dieron El que yo El primer disco El primer cassette Que yo compré Yo Fueron los de Obviamente Era Maldita Café Fobia ¿Quién más? Maldita Café Fobia Caifanes El Silencio Todos los primeros Los primeros discos Los cassettes Que sacaron Esos en cassette Yo los compré Y me compré Aparte uno de Música Que le dicen aquí Industrial Y allí en Tijuana Le decían Cyberpunk Que era Ministry ¿Andabas en Tijuana o qué? Ministry Y Skinny Poppy Y me compré Otro de Dead Kennedys Árale los Dead Kennedys ¿Andabas en Tijuana? ¿Cuál es tu experiencia Con Tijuana? Sí El bachillerato Pero fíjate Fíjate hasta Hasta cuando Hasta cuando Estuve en el bachillerato Allá Fue cuando Este Pude comprarme Yo por mí mismo Y ahora sí De ir yo Así Mi música Yo quiero este 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 De hecho el lugar Se llamaba El Quinto Poder Y es más chido Y más loco Porque ahí fue Donde completan Mis primeras Doctor Martins O sea Ya Ya ibas Este Ya ibas agarrando Otro camino ahí ¿No? Es lo que te iba a preguntar Justo Que si Que 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 tanto influyó Tijuana Entonces En En esta cuestión De hecho Mira Hasta la traigo Aquí era De hecho No sé si se ve Tijuana era Van a sacar Es de esta gorrita Que me ligué Y de Tijuana Pues mucho Porque yo siento Que si me hubiera Quedado aquí No hubiera No hubiera tenido Toda esa experiencia Porque hayas de cuenta Que Mi primer concierto Fue de Café Tacuba Con Tijuana Fíjate Y sabes ¿Y sabes cuántas personas Eran en el centro cultural De Tijuana? Éramos 50 personas De las cuales 30 Eran de mi escuela Del Cobach Entonces Pues era Pues toda De la banda ¿No? ¿En qué año fue eso? Híjole Como 90 O sea Estabas en El mero Génesis Sí De lo que se venía Del putazote Que se venía ¿No? De hecho Sí porque El café Apenas estaba presentando Exactamente Su dis Caseto homónimo Y el Tijuana Pues él no ¿Te imaginas? De hecho Esa vez Cerró Tijuana No eh No cerró El café Tacuba Abrió café Tacuba Y cerró Tijuana ¿No? Sí Eso es mucho Las cosas Que justo hay que remarcar ¿No? Porque Y sabes ¿Sabes por qué? Yo se lo voy a decir Así tal cual Para que dimensionemos De verdad La importancia Del Tijuana ¿No? O sea Es una pinche bandota Yo sí te voy a hacer Franco Y espero que nadie Se vaya a molestar Porque no es No es personal Pero por ejemplo Yo siento que Si hay un Tijuana No Antes y después De Luis Guereña Que en paz descanse Totalmente de acuerdo Yo 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 te voy a ser franco Yo La primera vez que tuve El chance De convivir con Luis Guereña Si de por sí Era su fan Te juro que yo Casi me quería casar Con ese güey Cuando se hizo mi cuate Y convivimos No manches Neta No yo era Ya te imagino Fanceando No Y neta que si es Es y será Mi ídolo Por siempre Luis Guereña Donde quiera que esté Luis era La definición De frontman De hecho Él es la definición De frontman Es lo que significa Ser un frontman La neta La neta es que sí Porque O sea yo Yo te juro que Yo soy fan Del 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 roco Y del Rubén Y Pero neta Manu Chau También Mano negra Mi mano negra Me marcó un buen Pero en realidad Pero en realidad El convivir Con Luis Guereña Fue así Me marcó También Fue otro Pues otro Otro rollo La forma de ser La forma de comportarse La forma de ver las cosas Todo eso sí Fue así de Y además que Pues uno Como dices tú Fanceando O sea tú lo ves acá Y de repente Él abrazándote Y diciendo acá Esa fue una tocada En Querétaro Me acuerdo mucho En el Casa Babilón Que ese güey agarró Y nos abrazó Y me abrazó Y me dijo No soy fan de este güey Y yo así de Simón Te entiendo Te entiendo Mi respeto Donde quiera que esté El maestraso En ese momento Tú Timmy Te Te imaginabas Que Que ibas a ser En cierto modo Su descendiente De estos vatos Híjole Que crees que Yo te voy a ser sincero Y Y creo que tú Más que nada Que me has topado Cuando inicié con Minions Y Y todo Este Y te lo dije Y te lo vuelvo a repetir Que crees que yo siento Que hasta ahorita todavía Te lo juro Y vas a decir Ay no manches No me lo he creído Ni lo siento Sí Sí me explico O sea yo me sigo sintiendo Así como que El vato Que quiere hacer música Y que quiere Que toda la gente Conviva con él Oyendo música Y cambiando Interactuando No Nunca he sido así Como que Hola carnal Yo soy Mr. Fat Y miren acá No Síganme No A mí me choca Mucho ahorita Por ejemplo Que está muy dado eso De que tienes que postear Y todo Me cuesta un buen De trabajo Porque yo como que Yo mismo no me la creo Así que soy así Como que Ah hola Soy Mr. Fat Y sígueme O aquí Desde Desde No sé Desde Las hamburguesas Pachón No Mr. Fat Y reportando Que No No se me da No se te da No La neta No Te soy rico Pero Es algo súper chido Y yo sí Les recomiendo A los que vayan A ver a A Minions Cuando toquen los Minions Los que vayan a ver a Minions Acérquense a Fat Y pídale una foto Esa toda madre Ah porque Esa es otra Esa es otra Porque toda la gente Así Siempre Esa es la palabra Que siempre Hago en mi oído Pensé que eras bien Mamón Y yo no me Fracasaste como guapo Si no te dijeron Que eras mamón Fracasaste como guapo No sé si por guapo O no Por panzón O por lo que tú quieras Pero La verdad Que Lo que pasa es que Yo soy muy serio Aunque no lo crean Tú me conoces O sea Yo llevo un toquín Y como que llego muy concentrado Así de Ya quiero subir Que falta Está bien el audio Este No te falta algo O yo estoy concentrado Así de Que voy a hacer Ya quiero subir Los nervios ¿No? Entonces yo creo que Que me ven así Y te dije Juro eh No es Hasta ahorita Desde pánico Hasta ahorita Fue así de Güey te creía Que pensé que eras bien payaso Pensé que eras bien Por eso no me acercaba Por eso no te sé Yo no No maches Tú me conoces Y sabes que yo soy de esos De la chela banquetera O me siento Sí Pues eso es Este Como que la anécdota En esa En esa entrevista Que le hago a los Minions Hace El otro día La compartí apenas Porque me da mucha risa Yo estaba súper nervioso Güey Pero me daba risa Todo el contexto Porque aparte Yo nunca he sido Mi estética Siempre ha sido De bienero Entonces Ese diva Con unos pinches Baggies Este Sí llevaba una playera Creo de Bob Marley O algo Pero pues iba con unos Unos baggies Bien chacas Y así Y pues también No había convivido Mucho con Con ustedes Conocí a algunos Pero Y la verdad es que Para los que están ahí En el live Les voy a preguntar Que estábamos tragando Y estábamos chupando Y es como de Pues como para que se rompiera Cualquier tensión Y la verdad es que Bastante Bastante edificante Ese tipo de convivencia Así que Pues está chido Esa cercanía Que bueno Que no Que no te Te ha perdido Este Que no te has perdido ahí Porque déjame decirte Que si hay un chingo de banda Que se sube en un tabique Güey Tú lo sabes Mira ¿Qué crees? No sé A lo mejor Sabes qué pasa Que en primera Como nunca Lo Lo Me cayó el 20 O lo Lo he aceptado ¿No? Esa es una Y la otra Yo creo que también El El no dedicarme De lleno A lo mejor A la música El trabajar Y convivir Con Con personas Aunque suene payaso Normales Este Siento que también Eso te aliviana Un chorro Porque Ellos Ellos no No llego Y me dicen Ay el güey de Pánico Latino O el güey de Minions ¿No? Si no Para ellos soy Para eso soy yo Eric Eric O este O el gordo O la chingada ¿No? Mi cuate Mi compañero Así Y yo así De Eso a mí A lo mejor Eso también Me ha alivianado Un buen ¿No? O sea siento Que te me pone Los pies así En el suelo Así de Chido Pues así es ¿No? Si a huevo A huevo Si nunca Y créeme Que para mí Es un Un desahogo Y un desestrés Bien chido El compartir Pues la música ¿No? Para mí es como Mi otro Mi alter ego ¿No? Hace cuenta que es Mister Fatty Y Eric Eso estaría bien vergas Si lo hicieron Bueno que en cierto Pues no si hay ¿No? Pero así como de El Eric Que se ponen Los tirantes Y las martes Y se transforma ¿No? Y el otro Se pone acá Su pinche Camisa de trabajo Para el hospital Sus exacas Sí Si a huevo Pero pues Te digo que no A mí siempre Me ha detido De ser así Y a lo mejor También eso Luego se le hace raro A la banda ¿Qué crees? Claro Porque siento Que de repente Así como que Les choca ¿No? Así como que yo No bro Y abrazos Y saludos Y Así como que Es que Emociono Estoy hablando contigo Sí carnal Pues no hay bronca Siéntate Y que hay Chido guano Sí claro Y se me queda Así como que Órale ¿No? Así como que Chido Y yo no Pues yo soy bien Así como si es tú Yo soy bien barrio Carnal ¿Sabes a mí Con quién me pasó Güey? Con quién me pasó Y no sé si Supongo que lo debes De conocer No sé qué tanto Se hayan tratado Con Felipe Güey De escarnales Máximo respeto Es como Igual Carnalísimo Sí güey Y yo de De hecho Al no lo entrevistaba Me gustaría Entrevistarlo alguna vez O tener una plática Un poquito más larga Con él Este Lo único que fue Fue de En ese tiempo Estaba yo todavía En mundobajo.net Y fue de Por favor Mándame un saludito Para Mundo Bajo Y terminamos igual ¿No? Como que echándonos Unas chelas Y todo el pedo Sí Así es Sí me pasó Así Hay un video Donde Hay un video De pánico Donde estás tocando El bajo Pero la mayoría De las que hemos visto Cantar ¿Qué instrumentos Tocas? ¿Qué otra Preparación tienes Ahí en cuanto A la música? Mira Realmente Realmente Siempre me ha gustado Cuando empecé La música Empecé tocando El bajo Siempre me ha llamado La atención Las cuatro cuerdas El sonido En realidad A mí La música Me llamó la atención Y Ahora van a entender Por qué me gustó El ska ¿No? Pero primero fue El word beat ¿No? Los ritmos latinos Que era mano negra Y Maldita Cadillacs Etcétera Etcétera Por los metales Ah ya 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 Pero a mí no A mí ¿Qué crees? Que no me llamaba A tocarlos A mí me encanta Escucharlos Sí Entonces luego me dijeron La lira Entonces ¿Estás de cuenta Que yo mis manitas Mira Sí Uno con los dedos Cortos Y cortos Para la lira Era así como que En él Pero haz de cuenta Que yo tocaba el bajo Uy Te sentí así como que Aquí De aquí soy Digo no soy el gran maestro Ni soy el experto Porque no es cierto Pero Me gusta mucho Tocar el bajo ¿No? Te podrías aventar Un bomberazo Con los minions Si se Necesitará De hecho ¿Qué crees que hicimos Una vez Este Con Con Un amigo Nuestro De hecho El vocalista De la pandemia Hay saludos al panda Este En un Él tiene un programa También Y este Nos invitó Y yo hice una Tocando yo el bajo Y Alejandro El guitarrista Cantando Ojos de fuego Y yo estoy tocando El bajo O sea Y el bajista Está haciendo así Percusión Y Y me animé a hacerlo ¿No? O sea Y yo Créeme que tiene años Que no he tocado el bajo ¿No? Y me gusta O sea Y si lo he hecho Pero así ya como que Un toquín así que yo agarre el bajo Y No si Siéntense Vamos No No O sea Si lo preparo Si Si lo preparo Si Si tú me dices Este No sé Que te parece Tienes unas dos rolas Para dentro de un mes Y Ah sí Y yo toco el bajo Ah va Pues va ¿No? Lo monto Pero así que Ahorita sí que me dijiste Órale Pum No Quiero Quiero mandarle saludos A la bandita Que se encuentra ahí En el En el chatcito En los comentarios Saludos Justo al panda Ah Abíjate Panda Gracias Sí El primer comentario fue A mi compadre El Pec Ortiz Que es integrante De Periferia Récord Saluditos al Peco Y la gente que nos sigue acá De Ixtapaluca A Mari López Mari López Que trabajó conmigo Hace algunos años Saluditos Mari Abrazo Deos Martínez Reyes Desde Ixtapalapa Al Deos Martínez Ahí lo tengo Al buen César Que justo nos Nos está Y a mi villano Favorito Muñiz Es el bajista De Minions Un abrazo Carnal Ahí estamos Mañana nos vemos Para ensayar Por cierto No vayan No lleguen crudos Cabrones No mames Por favor También un saludo A Deos De Ixtapalapa Alma Franco Que es Ella Es la de La del club De Minions Are you ready Que siempre está ahí Con nosotros En la página Apoyándonos Y dándonos Todo Un abrazote Que chingón Que chingón Tener este Gente que te Apoya A eso No la verdad Mi respeto Está poca madre Y justo en que momento Ya como de De tu infancia O de tu adolescencia Creo más bien De tu adolescencia Ya empiezas a decir Como Quiero tocar O sea Lo mío es estar Allí arriba Un saludote Al Diego Perdón Diego Romero Ahí de paso Este Mira A mí me pasó Que estuve yendo Cuando regresé De Tijuana Y fue por ahí Por el 93 Más o menos 93 94 Empecé a ir Al Chopo Constantemente De hecho Ahí conocí A Miguel Tajobase Era de los Primeritos Que tenía Los Los cassettes De Ska Y este De hecho Ahí El primer cassette Así Ahora en el Chopo Fue el de los Pies negros El de El de 1993 El chido El chido El chido El chido El chido Exacto Y Y Y también Este Ya de ahí En el En el transcurso De ese De esa onda Que crees que pasó Algo que les voy a confesar Que nadie sabe En ese lapso En ese lapso No sé si te acuerdas Que había algo así Como órbita Sí Que estaba apoyando Que era en ese tiempo De hecho Me acuerdo mucho En ese tiempo Estaba Resorte Este Que estaba la música alternativa Y que crees Me tocó ir a un festival De De esas estaciones Que no me acuerdo Creo que si es órbita Si era órbita Si era órbita Este Tocó saber Resorte Y secta La secta Espérame Pues yo igual La secta Después de mucho tiempo De que había No sé si te acuerdas Que hubo un tiempo En que no hubo muchas bandas De rock Sí Era puro resorte O sea Pero era rock 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 alternativo Y de repente Veo la secta Core con metales Y percusiones Como mano negra ¿Qué crees? Luego Luego así Llego al chopo Con Miguel Y digo Oye Secta Core Secta Y me decían No Es que ¿Qué crees? Que no Pero mira Puedes ir a tal estoquín Es así ¿No? Y luego me topo A la tremenda Cuando yo iba A la San Felipe de Jesús Con Con los Con los cabezas Rapadas Este Con los Molacara De hecho un saludo Este Y estaba la tremenda corte Tocando Esa vez tocó La tremenda El grupo que era Antes de sector hoy No me acuerdo Era sector No me acuerdo Era algo así Que un sector Pero otro nombre más largo Pero estaba la tremenda corte La Matatena Y este Y cuando los dije Güey O sea Mano negra ¿No? Para mí la La referencia Era mano negra No había otro Ni Cadillac Ni Cadillac Ni nada ¿No? En este momento Del que estamos hablando Tú no tenías como 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 ese sentido amplio De obviamente Todo lo que seguramente Fuiste aprendiendo Después de El escá inglés O del escá Es que es lo que Cuando yo Cuando yo Cuando yo estoy en Tijuana Con la bandita Que me junto Eran skinheads Pero yo no sabía Que eran skinheads Ahí te va Yo les decía Oye güey Tus chamarras Están bien chidas ¿No? Las Bombers Sí claro Me gustan un chingo Tus chamarras Están bien Las Dr. Mantis Ya las conocía Por The Cure Por The Pets Sí, sí Ya Pero o sea Yo veía las Bombers Y digo Güey que chido Y los Tenían sus botones Y rapados Y los tirantes Y de repente Pues yo me empecé A juntar con ellos De hecho Te digo que Como a mí me gustaba Patinar Yo patiné Aquí en la secundaria Entonces La bandita de ellos Patinaba Entonces pues yo ponía patinado Y de repente Acá pues empecé A jalar con ellos Que a los toquines De Cafeta Cuba Que Caifanes Y acá Y uno de ellos Fue el que me presentó A Ministry Bueno Cyberpunk Y de repente Me dice Mira güey Escuché esta rola Eran los specials Y luego Me di un cassette De Madness No pues yo Con One Step Vio desde cuenta Que yo era Sí güey Enamorado Ya Lo dejé así ¿No? Este Y ya Ellos poco a poco Me dijeron Mira esta cultura Pues se trata de esto Este Los cuadros Este No racismo Este La música Viene de Jamaica Y se hizo así Papá Y lo que te gusta a ti Viene de Inglaterra Y Ah pues chido ¿No? Pero o sea Yo hace cuenta Y te lo juro Te lo digo así De carnales Yo no le tomé como Ah pues Bien ¿No? Sí claro Jamaicanos Y Inglaterra Pero nunca me clavé así De Oh no ¿No? Veo a Mano Negra En el festival De frontera Se llamaba Estuvo Maldita Cafeta Cuba De hecho Llevaron a Casino Oye Que chingona escena La de Tijuana ¿No? En específico La de Tijuana Que chingona escena ¿No güey? Yo Yo Hasta ahorita Te digo algo Yo amo Amo A Tijuana Y lo sabe Todos Mis cuates De Tijuana Un saludo A las 45 revoluciones Por ahí también Y este Y de ahí Cuando vi Los metales Cómo saltaban Cómo bailaban Y lo que hacía El Manu Chao Hace cuenta Dije Yo quiero hacer eso Entonces Hace cuenta Que ya Volviendo A lo de la secta Y la tremenda Pues ya Pues yo me empecé A juntar con cuates Viniendo de De una etapa Grunge Ajá Que a todos les gustaba Ken Irvana Pearl Jam Bla 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 Song Garden No y a mí también Me laten pero Sí a mí también Independientemente de eso Yo siempre buscaba Así como que Y si le metemos metales Y si le metemos teclados Y si le metemos percusiones Y así ¿No? Pero todo el tiempo Así de Y pues esos cuates Pues eran muy así de Mata Este Todo roto Y acá Grunge Y yo así de No güey Es que Esto sonaría así Y total que me junté Con una bandita Ahí del barrio ¿No? Y empezamos tocando Covers de la secta Core De la tremenda Corte Dos primeros Obviamente cuando Del cassette Del Comienza Que venga la sentencia ¿Cuál es el del cassette? Sí El verdecito ¿No? Ajá Donde está el pelón El skin juez Así Este No sé El salón victoria Cuando era el perrito El perro gang El perro gang Ajá Todos esos Hace cuenta Que yo los tenía Entonces Ahí empecé Así Empezamos a hacer Ese rollo Con una bandita Del barrio Y pues empezó A darse Y de repente Pues ya fue cuando Yo la neta Te voy a ser franco Yo dije Nos pusimos a platicar Un día Y dijimos ¿Sabes qué güey? La neta Para Cobres No la armamos Sonamos bien de asco Entonces yo Bien 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 No Bien Pues vamos a hacer Nuestras propias Rolas Güey De hecho ya fue cuando Ahí nos empezamos a ser Muy amigos De la Nana Pancha Ajá Hasta como Viviana Hace cuenta que Nosotros estamos aquí En Gómez Farías Y el centro Y la Merced Que eran ellos De ahí Bueno ahí ensayaban En esos tiempos En la Merced El año era 97 98 Por ahí Algo así 96 97 Y este Entonces nosotros Empezamos a jalar con ellos Y así Cotorela Cotorela Entonces pues empezamos ¿No? Así como que Cada quien hacer sus cosas De ahí salió ya El El Noches de Congal Si te fijas El Noches de Congal El Suena totalmente A mano negra Y cosas así O sea La batería Y todo De hecho hasta Me acuerdo mucho Que Chava Rock Hizo una reseña Del disco Y dice Todo está bien Lo único es que El vocal Tiene que quitarse Esa Esa referencia Al roco Porque ese que vivo Soy así como al roco Y yo así de Ups 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 Pues ya Estaría chido Encontrar la reseña Ahí como Memorabilia De hecho No sé si lo tenga Lo voy a buscar Pero Búscalo Búscalo Y rólamelo Por ahí Eran de esos Cuando eran Así que Él salía en una Gaceta así Grande Como fanzine Y tengo que Y salen Abbas así Hacer coheto Decía Noches de Congal Y decía Este disco Es de unos chavos Que ta 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 Con sus influencias De Sky Bla 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 El único detalle Que yo le encontré Es que El vocalista Tiene que dejar O sea que Yo tenía que buscar Mi propia identidad Y no parecerme al roco Y ahora ya Pues ya me río No digo No mames Y cuando se lo comenté Al roco Pues también Al roco así de Güey ¿Cómo crees? Y acá Así de Sí me imagino Me imagino Y es que Sabes que Ahorita Ahorita me quedé pensando Ahorita que estabas diciendo Que tocaban covers Y estaba pensando Muchos dicen Yo también lo he dicho En otros tiempos De mi vida Quiero aclararlo Pues lo mal Que llegaba A sonar El El mexicano Que difícil Es tocar bien Eso que se tocaba mal Qué difícil Es hacerlo Porque de verdad Que en cierto modo Era como Como de Güey De verdad tenían Un chingo de influencias Con un chingo de cosas Y de repente Un pianito tocando Como salsa O merengue Güey Y la percusión Totalmente perdida Era en un rollo Bien groovy La percusión Siempre era bien groovy Es que Ahí viene Yo siento Yo Personal Y espero que no se ofendan Los demás del ska Los rucos del ska Pero Yo siento que El No fue error Porque en realidad Marcó eso al mexska Güey Pero Claro De acuerdo El detalle Más bien a eso Que te refieres Yo siento Fue que en lugar De irnos a la raíz Nos fuimos A lo que teníamos cerca Que era El ska de latinoamérica Cadillacs Maldita Tijuana No Pero Pero fíjate De hecho De hecho Déjame decirte Que en ese tiempo Hasta auténticos decadentes Era una referencia Calzones Claro Los calzones No Este Que otro Te puede decir así Como que en ese momento Escapará En ese tiempo Hablando de decadentes Muchos Dentro de la escena Ni siquiera nos cuestionábamos Que Si a veces Hacían alguna rolita De ska O alguna fusionada O este era Pues no Para nosotros Era una banda De ska Güey Y ya No Esa es la neta Esa es la neta Pero era porque Nos costaba mucho Perdón No habíamos ido a la raíz Es como tocar Es como si hiciera una banda En ese tiempo de reggae Y en lugar de irme A lo mejor Hasta oír Bob Marley O Peter Toch ¿No? O Jimmy Cliff Me voy a Me voy a Este Mi referencia Es antidoping Si a huevo Entonces Todo eso va a partir Así como a todo el reggae Como antidoping En lugar de irme Realmente a la raíz Es lo que pasó aquí En México En lugar de irnos A Y a eso Fue Cadillacs Y nuestra primera referencia Es Cadillacs Y no sé Lo que te digo Maldita Y todo eso Tijuana no Todos tus muertos ¿No? O sea Toda esa referencia Fue como al revés Entonces vamos a Si podemos hacer Un análisis Así súper rápido De la trayectoria musical De Cadillacs Obviamente Es que los Cadillacs Empiezan tocando Tewton Es que ha chido Sí Es que ha chido Y güey Apenas ayer estaba Escuchando Que en un concierto En obras Comerando Stop Thun Train Güey Si Stop Thun Train El Vicentico El Vicentico Con mucha más energía Que ahorita Se avienta un pinche chiste Bien pendejo Antes de tocar Ellos empiezan tocando Tewton Bien cabrón Y le van metiendo Latino 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 Conforme van pasando Sus discos ¿No? Y aquí entonces Sería al revés ¿No? Empiezas como que Con esa influencia Que tienes a la mano Y poquito a poquito Te vas medio Híjole No sé si sea correcta La palabra Pero pues sí Educando Y le vas metiendo Cosas más pesadas Entonces Mira Bueno Dame rapidito Un saludo a Rodrigo Lázaro De Aztecatepec Mi carnal Roy Chingombro Un abrazote A mi prima Hasta Morelia Mi prima Sandy Que anda ahí oyéndonos Qué chido Gracias por el apoyo Al Deos A Jonathan Uribe A toda la bandita Que nos está topando A Diego Todos ellos Gracias Ahora sí Bueno Perdón Es que si no me trabo Y me saca de onda Estar así como que van a decir Que no me quiero saludar No Este Sí Era lo más cercano Que teníamos A un chat Así de que podías encontrar Y hablar según tú Con Manu Chao Y según con las bandas De Ska ¿No? Yo me acuerdo Porque en ese tiempo Yo tenía A No Doubt Y Say Ferris Y Real Big Fish Y yo era así como Y le ponía High Y High ¿No? ¡Ay! Y así ¡Ay! Saludos Y la chingada ¿No? Bien emocionado Pero para poder bajar De la información De música Nos costó Un buen de trabajo De hecho Nosotros Este Yo con Con la primera banda Que inicié Que fue Pánico Latino Nosotros en los toquines Llegamos a bajar Esa información Porque precisamente La bandita No sabía De dónde venía El Ska Realmente Entonces empezamos A hacer En ese tiempo Se le decía Fanzines Que era una hoja Informativa En donde Teníamos La breve historia Del Ska ¿No? Que venía Desde Scatalites Hasta Inglaterra Hasta pasar Por Latinoamérica Y etc Entonces Ahí empezamos Ahí es cuando El Pánico Con mi primer banda Que empezamos así Y que yo me empecé Empapar Realmente De lo que El Ska ¿No? Para mí fue un bagaje Así de No mames O sea Lo que me gustaran Los metales Y de repente Escucho Scatalites Magic Star ¿No? Y yo me quedo así Freedom Sounds Ay güey Que fíjate Que fíjate Que hay rolas Que cuadrarían bien Cabrón No sé No sé por qué Nadie ha sacado Un cover Me estoy acordando De Phoenix City Y las percusiones Nosotros sí las sacábamos Nosotros sí las sacábamos Nunca se las escuché Era un combo Era Era este Cañones de Navarón Phoenix City Y Magic Star Les escuché a los Minions Una vez que los topé Aquí en Los Reyes Creo Les escuché este Un Un FT Con Con un rapero Güey Se escucharon Poquísima madre Güey Poquísima madre A Yalfa A Helaldo Super buenazo Sí Chingón Aparte Lo hicieron hace Güey Seis años ¿No? Fácil Sí Güey Ahorita es lo de modita Y se va a poner más de moda Déjame te digo Es cada con raperillos Van a ver Sí Pues nosotros Nosotros hemos tratado De hecho Con Minions Hacer este Un feat ahí Con Asesino Se hizo y se perdió ¿Tú crees? No madre ¿Por qué? Sí Pues se perdió Este La mezcla Y en la grabación Se perdió Se jodió el Ahora sí que el El CPU Y put Pelas Bueno Y hemos tratado De hacerlo así Con otras personas Y a lo mejor Sí lo vamos a hacer Después con más tiempo Y con más calma Pero no O sea Ya cuando empiezas Ya cuando empecé a oír Y de repente Que Batmaners Que ya empiezo a oír The Toasters Que empiezo a escuchar ahora Este Lo que hacía Jimmy Cliff ¿No? Ah Pero ya de lleno Ya no reggae ¿No? Cuando empecé acá Sí, sí, sí Cuando empecé a hacer Estas mezclas Que eran como reggae Con Saul Y Está cabroncísimo Y al maestrazo Por supuesto Que a mí me marcó Para siempre Laurel Atkin Y Toño Quirazco ¿No? Sin duda Los dos maestrazos Pero a mí sí me marcó Así machín O sea yo Siento que para mí No sería yo Si no hay Laurel Atkin Escuchando O una rola de Toño Quirazco Así te lo digo yo Yo, yo Fíjate Fíjate curioso también El Que sea Laurel Porque Laurel es cubano Y Y si nos buscamos Tiene un chingo Sí tiene un chingo De influencias cubanas En su música Incluso en su En su forma De En el acento Incluso hay Varias 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 rolas Donde yo digo Eh Suenas a cubano Cabrón Pues de repente El Boogie Fue el primero Que realmente dijo Esto no es así Es Blue No es Blues Es Boogie Boogie Que era la nota azul En el Boogie Boogie Como Rock and Roll ¿No? El Que aquí Pues obviamente Aquí Hasta que yo de repente Oigo Inspector Que No mames No pues yo me quedo así de Así de Ese sí es una banda Que Esca ¿No? Así yo así de Bien Y aquí Y yo así bien emocionado Pues me compré Obvio El Blanco y Negro Cuando traía la chava Cantándola de Deja ya de mentir Deja ya de mentir Ajá Hola chava Fíjate Fíjate Yo le tengo un chingo De cariño a ese disco Porque me lo regala Un compita Ahí vamos En segundo Secundario Me lo regala El original Bueno Y pues yo tenía Pues por ahí Algunos Este Ya Eh Me parece que Alguno del Salón Victoria Tenía la armada Hasta los dientes O sea Hay un par de discos Ahí ¿No? Y este compa Me regala El Blanco y Negro Y yo creo Que mi reacción Fue muy parecida A la tuya No mames Chingados Es esto Y estuvo bien chido Porque cuando Está la evolución De mi primer banda Que es Pánico Latino Nos toca convivir Con Inspector Cuando ellos Lanzan Alma en Fuego 2002 Un pedazo Pero o sea Para mi El Alma en Fuego Es un disco Que marcó Así El Ska mexicano Así Que dijo Nosotros podemos Hacer Ska Así fue como Si se puede hacer Ska Carnivis Vean Así Para mi fue así Así fue como Lo leíste tú ¿No? Sí Yo creo que Este Un chingo de banda Conoce a Inspector Cuando sale O más bien Cuando el Alma en Fuego Pega Porque pega bien Cabrón Se vuelve Un pinche Hitazo Que Quitando A Panteón Rococó Nadie ha vuelto A repetir O sea Quitemos a Panteón No olvidemos De Panteón Pero nadie ha vuelto A repetir El putazote Que fue El Alma en Fuego ¿No? Y lo admito Que sí 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 Fíjate Este Y justo Justo tu lectura Entonces fue diferente A la de mucha banda ¿No? Porque mucha banda Se divorcia del inspector ¿No? Y los vuelven a Se vuelven a casar con ellos Hasta 6, 7 años después ¿No? ¿Qué crees? Que a lo mejor ahí Como ya fue más bien De De amistad de músicos Y luego ya de amistad De cuates Y así Yo Pues yo en realidad De hecho hasta con el Panteón ¿Eh? Y Salón Y con todas las banditas De esos tiempos Cero broncas ¿No? Pero o sea Con los que más seríamos Como que esa amistad Era inspector Y el Panteón O sea Era así como que Una amistad real Así de cuates Y estar ahí ¿No? Y Y ahorita Por ejemplo Ese cambio que estás diciendo ¿Sabes con quién me pasó? Con los Minions ¿Cómo crees? ¿Por qué? A ver cuándo Con los Minions O sea Yo vengo Digo que de mi antigua banda Pues era así como Más Rocksteady Más Ská ¿No? Ah ya te entendí Sí, sí Güey Sí Con Minions Dije No, pues igual Empezamos tocando Que Rocksteady ¿Te acuerdas? Es Katradi Más acá Y de repente En ese lapso Empecé a evolucionar ¿No? Ahora ya no Ahora tú Sí Ahora no Ahora vamos a hacerlo World Beat Y estamos en esa faceta En la que Ya no Como dices tú Ya no te llena ¿No? O sea de repente Como dices tú Suena una percusión latina Que suena esto Que de repente En el teclado Suena un tumbado Y que no es a lo mejor Un tumbado Que quedan No sé que lo metamos Tal como cual un son Pero que queda Con el Ská Blah, 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 blah Y ya valió Sí O sea Qué chingona Es la mezcla Musical Y me arrepiento Me arrepiento Todas las veces Que andaba de pinche Purista Pendejo La neta ¿Qué crees? ¿Qué crees que ahí te va? A mí ¿Sabes qué me pasó? Como que también fue mi faceta Yo dije Con Pánico Ya vi el Rocksteady Y el Ská Con Minions Tengo que hacer otra cosa De hecho Minions Minions yo lo creé Y eso para toda la banda Que lo está viendo Que les quede bien claro No hay ningún problema Entre Pánico Ni Minions Nada de eso Al contrario Y son dos cosas distintas O sea Ahí viene lo que te digo Con Minions Traté de hacer Todo a mi parte Más ruda ¿No? Punk Este Más to town ¿No? O sea más así A mi gusto Pues Y no tiene nada que ver Todo el mundo dice Es que No me gusta Minions Porque no se parece a Pánico Pues por eso Ese era el chiste Eso se trata Sí exacto Y fue la pregunta Esta pregunta Este A ver si Cuando voy a editar Este video en Clips Cuando lo edite Voy a sacar ese clip De la entrevista De hace 7 años Que tengo con ustedes Porque esa pregunta Yo les hago ¿Qué pedo con Pánico? Así Dices no wey Esto es otro pedo Esto es otro pedo Toda gente me dice Es que me gusta más Pánico Está bien Gracias No los culpo No los culpo No 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 carnal No ni yo Pero digo Ese era el chiste Que yo te hiciera Otro proyecto Distinto Porque es mi proyecto O sea es Muy independientemente De Pánico Que va por la misma línea Pues porque a mi me gusta El ska Obvio El reggae El punk El rock steady Pues ese es obvio O sea a mi siempre me ha gustado Así que Lo siento Apenas me Apenas me escuché Su demo De Estoy haciendo Una playlist De De ska para Periferia Records Llevo como 120 horas wey Spotify wey O sea Ya se te imaginara Está como Y entre esas 120 horas Hay como 20 25 horas De ska mexicano ¿No? Este Y me estaba Escuchando el demo De los Minions wey Y dije No mames Que infravalorado Está wey Yo lo voy a decir Así tal cual El disco me gusta No me gusta tanto Como el demo wey Pero si escuchaba el demo Y decía wey Que infravalorado Está este Como trabajo musical wey No sé tú que piensas Mira Mira ahí te va A mi me pasó algo bien O me sigue pasando Algo bien raro El Are You Ready En Minions Fue un disco así Como que Pues lo tratamos De trabajar chido ¿No? O sea Fue así de Nos preocupamos Porque sonara bien Que tuviera Un buen arreglo De hecho yo lo escucho Y Híjole Me van a odiar Pero De repente Oigo mejor el Are You Ready Que el Bailando Esca de Pánico Te entiendo Te entiendo Te entiendo No Espérame ahora Algo más difícil Y ya independientemente De eso Oigo discos Digamos con la generación Que está Minions Tocando Y digo wey ¿Por qué no le gusta A la gente Si está chido? A la conclusión Que llegué fue Por eso Nos metimos Tanto en que Que sonara tan bien Que a lo mejor No trae el mod yo Que la gente le gusta Cáncer Puede ser Yo digo Yo digo no Porque yo oigo discos Que digo Ya oíste Se descuadró La batería De hecho hasta Con mi mujer Con mi mujer Pasa Que luego le digo Está desafinado esto ¿Viste cómo están Los metales mal? ¿Viste cómo el bajo No está acá? Y así no Yo decir Oye mejor me callo O las voces Que ahora resulta Que cualquier persona Canta Perdón O sea ya no importa Que cantes bien Hasta que cantes Que no sepas cantar Ya no importa No neta bro Y eso a mí A mí sí me choca Porque digo Uno se esfuerza En todo eso ¿No? Claro Obviamente hay otras bandas Que obviamente Le están echando ganas Y se esmeran Y todo Pero sí Yo llegué en ese punto A decir Pues es que a lo mejor Es eso ¿No? Ahorita a lo mejor Les gusta Ese tipo de música Pero yo digo Oye escúchate lo juro Y no es porque Sea mi banda Pero yo escucho el disco Y digo Se oye bien Y está pegajoso ¿Qué pedo? Déjame darte una reflexión Acerca de eso Porque creo que incluso Al bailando scale Le pasa Hay cosas que se ven mejor Cuando pasa el tiempo Tienen que pasar Y digamos un ejemplo Ya yéndonos a otros puntos Vincent Van Gogh Cuando pintaba Pues muere pobre Nadie le gustaban Sus pinturas Y valió un cacahuato Y se tuvo que morir Para hacer lo que Es el día de hoy ¿No? Y digo Aquí no queremos Que se muera nadie Pero a lo mejor Viendo las cosas Con cierta distancia En este caso Sí entiendo Se llegan a ver mejor ¿No? Quizá hay que esperar Que envejezca Y seguramente Va a envejecer bien De eso De eso sí estoy seguro ¿No? Fíjate que Ahorita que hablabas Del bailando scale Yo siempre he dicho Que para mí Es uno de los Cinco mejores discos De scale mexicano Así Así totalmente Bueno Y fíjate cabrón Si eres fan De Toño De Toño Quirazco Pues está en Los cinco Con el Jamaica Sky ¿No? Y otros Que por ahí estaba Mi listita Un día La voy a sacar Puse como cinco Como tres más Que me pareció Por cierto Un saludo A todos Los pánicos latinos Si andan por ahí Un saludote Un abrazo Por ahí Cada vez falta menos Para escucharlos Ya estamos preparando Ahí Echándole ganas También ahí Dice Diego Que fue el mejor disco De scale mexicano Supongo que se refiere Al Jamaica Al bailando Al bailando scale Y no dice No dice Pero Dice Noches de Congal El mejor demo Verguita de los pánicos Dice Winnie Ska Saludos Saludos al Winnie Un saludo A Juan Velásquez Alex Rudy Toda la bandita Que está Alma Que sigue ahí Como siempre A Tatis Que también es Es como miembro Honorario De Periferia Records Un saludo a Tatis Pero si En realidad En realidad Yo siento que Y ahora espérate Porque Va a sonar acá Presuncioso Pero es la neta Viene un segundo Viene un segundo disco De Minions Que la neta Carajo Carajo Ya evolucionado Ya evolucionado Ya más madurado Más amarrado Más Más concentrado Ahora sí A lo que decíamos Este A lo que le gusta A lo mejor ahora sí No a la gente Sino a lo que nos gusta A nosotros Pero haz de cuenta Que ahora sí Ya no nos limitamos A decir No, no, no Es que de punk No, porque No O no, no, no Le subas Porque Como decías tú Éramos tan Tan tradis Y tan cerrados ¿No? Antes aquí Yo dije No Si va Si esa rola Tiene que sonar Rápido Tócala rápido A un beat rápido No importa Si esa rola Te pide un dub Dale el dub Si esa rola Nos pide un reggae Gringo Californiano Dáselo Entonces El segundo disco Mira Te lo juro Y es más Vamos a hacer otra sesión Si quieres Con el segundo disco Me late Y si quieres Checamos las rolas Y hasta te puedes ir A que suena Y tú me vas a decir A esto Y yo te voy a decir Mira pues suena Esto, esto, esto Va Te juro que agarramos Así como un chingo De influencias Bien chidas Desde los pies negros Pasando por Sublime Pasando por Real Big Fish Pasando por Toño Quirazco Pasando por Batman Si lo hacías en una licuadora Y luego le echas Madness y Specials Ah weón Entonces yo Si fue así Ah Y obviamente Sin faltar A lo mejor son cubano No Si Cosita Otra Influencia Ajá Ajá No A mí ahorita por ejemplo Me estoy bien clavado con Interrupters No Rancid Estoy muy clavado ahorita Yo 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 es Así como No fix Así estoy ando en mi Mi etapa punk Si a huevo Pero Pero también se nota Y hasta en la voz La voz ya no la Ya la hice también distinta Tratando de De que no suene que ya Es que todos cantamos Y la 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 Y el coro La 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 No ahora no Si Ahora ya Ya metí más raga Más regues Más así Lo tienes que Vas a ver Lo quiero escuchar Ya lo Ya lo quiero escuchar Que quede Que quede para que veas Y así que espérenlo A toda la banda Que nos está oyendo Va bien Ya saben Lo vamos a tener Acá en Periferia Records Vamos a estar analizando Entonces el El disco de Minions Cuando salga Justo Justo en eso Justo en eso Me quedé pensando Ahorita que estabas diciendo Porque entonces dije A huevo Así se tienen que hacer Que hacer las cosas Porque Creo que en toda esta Movida Sobre todo Pues de De esta música Contracultural Digamos el rock El punk El ska El rap incluso Este Se ha olvidado Un chingo Que 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 también se ve De perder En cierto modo El miedo Al ridículo Creo que a veces Es la pose De rock stars Esta pose De rock stars De Yo no hago tal cosa Cuando Cuando de verdad Muchas de las bandas Más cabronas Que más admiramos Están usando Como por ejemplo Un chingo De falsetes Estaba hablando De la voz Como instrumento Y aquí es como De wey Nadie quiere cantar Con un falsete Porque pierden Su Pose De rock stars Creo Como crees Ajá Es como Es que Es eso Eso que acabas de decir Es Es algo muy importante De hecho Hay que dejar De ser tan puristas A veces Nadie es purista Nadie Es más Yo te puedo decir Que ni los mismos Travelers Que están ahorita Con su reggae gordo Y early reggae Que es para mi El early reggae Este No es tampoco Tan purista No No a mi tampoco Me parece O sea poniéndose Uno ruco Uno ruco Uno ruco Que está oyendo música Desde hace un chingo Lo oyes Y todos No es que ellos Que chido Si Pero también tienen No pueden dejar De hacer lo demás O sea Todos Nadie O sea Y créeme que Lo he visto hasta Con los mismos Antidoping Que hemos tenido El privilegio De estar tocando Con Minions Mucho con antidoping Es eso O sea Nadie puede dejar El toque latino Nadie No puedes dejar De meter Ese toque latino Pues somos de aquí O sea Por mucho que tú Quieras tocar tu ton Y quieras ser Muy inglés Te gana Y güey Incluso Pónganse a analizar La discografía De Magnus Y es como De ver Todo lo que están tocando Obviamente No van a tocar Como que cosas De los De los penúltimos discos No el último Que saqué Es que no me acuerdo El nombre Bien así Creo que es El We did The sea El que trae Las palabras Más o menos Me acuerdo Hay una 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 rola Que empieza así Como la de ¿Quién será La que me quiere A mí Quién será Se oye Sí 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 Y yo No güey No Sí Cómo no Sí Sí O de repente O de repente No Les gana también Por ejemplo Al vocalista ¿No? Este A que su Proyectos como solista Este Mucho Muy latino Claro Muchas maracas Mucha producción Hace rato te decía De Phoenix City Y ahorita no sé Por qué me llegó a la cabeza Pero es una de mis Rolas favoritas De Salón Victoria El mareo Cómo 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 el mareo Lleva toda la percusión Atrás Siempre Siempre Toda la canción Y en Phoenix City Cómo va toda la percusión Atrás Siempre 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 De hecho Esa es una de las partes Si Si lo checan En el Bailando Ska Así está Sí Cierto Pero Te juro que nadie Se había dado cuenta Que Teníamos percusiones Así muy marcadas En el Bailando Ska Cómo Te lo juro Te lo juro Hay güeyes que decía No Percusionista Y así ¿Tiene percusiones? Ah cabrón Así de Sí O de repente Me decían ¿Qué es eso Que suena como que La batería tenía otro tipo De De tarola O de No güey Son las tumbas Son las congas O así no Y así no Pero todos se sorprendían Así de repente Que ¿Por qué? De hecho yo por ejemplo En mí nos quise romper con eso Y no porque no Sino porque quería buscar La otra parte Que era por ejemplo Lo mejor con el teclado ¿No? Con el riff del son cubano Los tumbados Fíjate que Que a mí Creo Creo que una de las Grandes cosas Que me pasaron Un error Un error Colectivo Güey Y luego un error Un error Heredado Güey De que estas cosas Se hacían a veces Ya no por musicalidad Güey Sino como Como Tito Las hacían la matatena Güey Pues ahora todos Tenemos que tener Este pinche solito De percusiones latinas Es lo que estamos viviendo Ahorita Con la secta core ¿No? Que todos Ahora todos quieren tocar Esca core Está bien No Deja de eso Güey Todos quieren tocar Como la secta core Porque Cabrón Vamos a escuchar A los Mighty Mighty Bonstons Güey Y vas a ver De verdad Lo que es una Para mí La secta core Es una bandota Lo que voy a decir Para que nadie me linche Es una bandísima No, no A mí Yo te dije Acuérdate que yo te dije Que yo fui Yo fui fan De la secta Cuando empezó Y no lo niego Me encanta De hecho a mí me gusta Un buen Y déjame decirte Ay si ya ahora si Se van a enojar A lo mejor algunos A lo mejor otros ¿No? Mi pelo Pero para mí Si me gusta